En octubre el aeropuerto Yariguíes reabriría sus puertas, así se determinó en un encuentro con entidades gremiales del sector turístico y hotelero del distrito, quienes participaron de una mesa de trabajo en la que estuvo el querente de la aerolínea de Avianca en la región. Se aperturan vuelos en perspectiva a partir de octubre con una proyección de terminar el año con tres vuelos diarios. Hay unas tareas que realizar en este momento, estamos en la expectativa de la visita de la aeronáutica civil para aprobar la apertura del aeropuerto Yariguíes y con ello que las operaciones inicien con buen éxito. Sandra Rúa, asesora de desarrollo en el distrito, entregó detalles de otras estrategias a implementarse de llegar a aprobarse en las próximas semanas la reactivación de las rutas aéreas desde Barranca Bermeja. Otros temas que tocamos allí fue pilotos para nuevas rutas aéreas y revisar otras actividades que se puedan desarrollar como paquetería y transporte en este ejercicio de conectividad. La perspectiva es que todos podamos utilizar estos servicios aéreos, se reactivan los sectores económicos, se reactiva la economía y por supuesto nuestro aeropuerto Yariguíes. De aprobarse el plan piloto, las puertas del aeropuerto Yariguíes se abrirían de nuevo desde el primero de octubre, lo que permitiría la dinamización paulatina como hasta ahora se ha hecho de la economía local y regional. Estuvimos reunidos con el gerente de Avianca para la región y estuvimos también con la concesionaria de aeropuertos Yariguíes, nos acompañó Cámara de Comercio, Pro Barranca Bermeja y estuvieron los gremios del sector turístico como Cotelco. En los próximos días se espera a Barranca Bermeja la visita de la aeronáutica civil, quien tendrá la última palabra sobre la reapertura de los radares en el aeropuerto Yariguíes.